Para poder llevar otro proceso, otro periodo, perdón, donde se va a realizar el proceso para valorar, para ver si efectivamente. Hay algunos datos que sí, ¿no? Por ejemplo, me decían, es que en tal periódico salió que la chica, esta menor de edad, ya declaró y dice que sí, que ella estuvo aquí. Hay otros que dicen, no, es que no estaba esa muchacha y entonces estamos así, no, mejor vámonos por lo que hay en realidad, que hay en las investigaciones, que hay en los informes que nos van dando, vamos a ir haciendo valoraciones y donde no estemos de acuerdo, pues vamos a tener que mencionarlo así, con la claridad con la que hemos venido hablando, siempre. Pero yo sí quiero que quede claro, esas son posiciones que nos han mencionado ahorita. Yo pregunté, bueno, ¿y de dónde sacan eso de que querían cobrar piso? Dice, es que esas son declaraciones que han hecho ellos. No sé si ya habían venido a amenazar o en ese momento la amenazaron o no sé realmente qué esté pasando ahorita y tenemos que esperarnos al curso de este proceso.